96 dolaritos, 96 dolaritos más, 96 dolaritos más 252 dolaritos mis amigos, 252 dolaritos ¡Oh, la hicimos! Bueno, mi gente hermosa, es la primera vez que juego esta maquinita La del puerquito, miren, le metí 100 dolaritos He estado jugando y me dio juegos gratis, me aventó 16.40 La tirada es de unos 76 centavos, de a un centavo La denominación, esos son los progresivos A ver, vamos a ver qué nos dan Nos dio 10 jueguitos, eh, 10 jueguitos Vamos a ver si Salvador me puede grabar Yo me voy para acá Hola mi gente hermosa, muchas gracias por todos sus comentarios Les recuerdo que todas las personas que comenten están entrando a un sorteo Cada que yo suba un video, ustedes comenten cualquier cosa Que por lo cierto son muy bonitos sus comentarios Yo el nombre de todos ustedes lo estoy metiendo a una cajita Cada que comentan, así que si ustedes comentan dos, tres veces Yo he hecho su nombre a esa cajita dos, tres veces Pero está bien si comentan con una sola vez que comenten en cada video Entran a ese sorteo de los cuatro sobres que rifaremos en el próximo en vivo Todavía no tengo una fecha exacta Yo voy a sacar los cuatro nombres de los ganadores en un mini video Ahí ustedes verán quienes son los ganadores de los cuatro sobres que rifaremos en el próximo en vivo Espero y que los ganadores nos apoyen con estar viendo en vivo Para que ustedes decidan cuál sobre agarrar el cual va a tener dinero Gracias y espero que les guste este video Y por favor regálenos un like y compartan Para sacar los nombres de los cuatro ganadores Vamos a tener una persona que menee la cajita Donde van a estar todos los nombres de los que han estado comentando Y esa persona sacará los cuatro nombres de los ganadores Y yo se los haré saber de un modo u otro con algún mini video Cuáles son los ganadores Pues como ven, me aventó 76 dolaritos Ahorita estamos arriba con 91 dolaritos Bienvenidos a todas las personas que ven por primera vez nuestro canal The Teams Office Party Por favor suscríbanse para que YouTube siga distribuyendo nuestros videos Y seamos más latinos aquí en este país haciendo los número uno Nosotros somos un canalito chiquito Vamos ahí creciendo gracias a Dios a todos los suscriptores Les agradecemos de antemano Muchas, muchas, muchas gracias Vamos a seguir quedando a ver si nos revienta ese puerquito A ver ahí, nos salen todos 40 Ya saben que yo hago los rápidos y precisos Ya saben que yo hago los rápidos y precisos A ver vamos a ver vamos a ver Queremos ver que reviente el puerquito Pero parece que no tiene ganas de reventar Ya casi está por reventar Ay a una Aquí están los juegos gratis Los juegos gratis He agarrado los juegos gratis Los agarré hace ratito con la parada precisa Nada, nada pescadito Ay otro, ya son los tres pero deben de estar juntos Pienso que deben de estar juntos Nada, nada que ver Queremos ver los jueguitos Lo más queremos ver es que revienten Cualquier denominación puede reventar el puerquito Pero si los juegos gratis deben de estar seguiditos Vamos a ver si nos alcanzamos a agarrar Con 88 centavitos Ándale, ándale puerquito Ándale puerquito Nos puede mandar esos progresivos Doble y así Quiere comer mucho Como siempre es también sensible Los botones de la maquinita Y yo sin querer le aprieto Y pues me hace las paradas precisas El 76 centavitos Si estaba pagando A ver, vamos a ver Vámonos No, nomás se infló más Pero no quiere Hay que ver Vamos a jugarle hasta 100 dolaritos A ver qué Ya está más infladito Mi gente Cuatro dolaritos Nos aventó Pobre puerquito Está que revienta Pero no quiere Pero no quiere reventar Nada pescadito Bueno, pienso que Vamos a bajarle ya Miren, ya está por reventar A ver, vamos a seguir A ver si aquí en el 88 Nos revienta Vamos, puerquito Vamos Queremos, queremos este Carnitas Para comer Y no quiere Ay, güey Vamos No quiere reventar Me va a comer Ándale Dos dólares Me aventaron Vamos La agarramos La agarramos Juegos gratis Juegos gratis En 88 centavitos Juegos gratis Juegos gratis Nos va a pagar Aquí paga poquito Pero vamos a ver A ver si Salvador Quiere hablar A ver Salvador Habla ahí Esta flechita Nos llevamos El La agarramos A ver si no le salgan 15 flechitos Vuelo La agarramos Eome 5 flechitas ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Me cayó lo bueno! ¡Me cayó lo bueno! ¡Vámonos! ¡Me cayó! ¡Buenos doloritos! ¡Buenos! ¡Buenos dos huevos! ¡Cinco huevos más! ¡Cinco huevos extras! ¡Más dos flechitas! ¡Con dos que se llenen! ¡Ya vamos a ir blando! ¡Cinco huevos! ¡Cinco huevos! ¡Una flecha! ¡Lleva una! ¡Una flecha y se llena! ¡Una flecha! ¡Ay, falta! ¡Falta! ¡No, pero no nos la dio! ¡No, ya está! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Por dos! ¡Órale! ¡Ahora sí! ¡Ya viene lo bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡$48! ¡$48! ¡$48! ¡$49! ¡$48! ¡$48! ¡$48! ¡$48! ¡$48! ¡$48! Nos quedan 7 juegos, mis amigos ¡7 juegos! ¡Y las vamos a romper! ¡Las vamos a romper! Vamos, vamos, le volvemos a meter 100 labitos Ya, mejor iría sola Noventa y seis dolaritos, noventa y seis dolaritos más Yes, 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 nos faltan tres juegos más, mis amigos De 88 centavitos la tirada Hay así, hay así, noventa y seis dolaritos más, mis amigos, noventa y seis dolaritos más Vamos Tres juegos más, tres juegos más Quieres salir las anclas, ¿no? Anclas Última 252 en total 252 dolaritos, mis amigos, 252 dolaritos Le había puesto 100 dolores más Perfecto, tirada perfecta Espero les haya gustado este video y no reventó el puertito Nos vamos a ir a comer, mis amigos Muchas gracias por ver nuestros videos Espero que sean de sus agrados Hasta luego